Bueno chicos, estamos acá para hacer un pack opening hoy día, queríamos ver que salía en la bolsa, esta sería la bolsa 1 de Precision, y parece que se viene bueno, vimos por ahí un bicho de nuevo para que deje de estar extinto, y aquí vemos el mensaje de bienvenida, la bienvenida, bla bla bla, todas las recompensas de Ultimate Team del próximo año son intransferibles, y esto se otorganan antes del 12 de octubre, lo que habíamos hablado bien en el Discord, que son siempre la entrada como a las dos semanas que parte el juego, esta recompensa se debe canjear iniciando sesión en el próximo Ultimate Team antes del 12 de noviembre, o sea, tienes un mes que se puede hacer, para quejearlas, si te compras el juego después del 12 de noviembre no las puede obtener, solo se transferirá a la misma familia de plataforma, esto es súper importante, porque si alguien se va a cambiar a Xbox, y juegas ahora en Playstation, no te las van a dar, puede ser Play 4, Play 5, si, tiene que ser la misma familia, con Playstation o Xbox, escanear el código para obtener información sobre la recompensa pre-temporada, para arrancar la temporada tenemos dado un 10x85, Ah, muy bueno, está bueno esto, es lo mismo que habíamos hablado, se viene Pre-Season, hay que hacer objetivos y cositas y SBC para obtener sobres para esta temporada, para lo que quiera de FIFA, y te van a dar sobres para IFC, IFC, que los puedes canjear, ah, ah, por el paso dice el 12 de octubre, siempre es el último día por ahí, así que como la segunda semana del juego, te los van a dar los sobres, así que vamos a empezar con un pack opening, vamos a empezar a abrir sobrecitos, Vamos a ver que hay de nuevo, me salió Hakimi Toti, al tiro, buenísimo, ese volvió al sobre, ¿no? Abre está recién tu sobre, uuuh, 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 cositas, balón de diamante, eh, Alexis 97, este se bombilla muy bien, ¿qué pide? Solo jugar, jugar con Arnautovic, o sea, Arnautovic te lo van a dar acá, ay, te dan, ay, te dan Arnautovic entre medio, Arnautovic me gusta mucho, mucho como, como carta de, 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 de FIFA, anota un gol con DC en cinco partidos distintos, ahí te lo dan, y te dan ese Alexis, ojo con ese Alexis, cositas, tiro colocado, tiro con pie exterior, 5 y 5, ah, te dan Arnautovic, perdón, vamos a ir a Alexis, dale 5 y 5 a Alexis, por favor, no, por qué, no me suena el pie debil, que son apretados, todo el área de ataque, no, por la derecha, no, por la derecha, no, solo izquierda y medio, ah, es transfer, claro, están saliendo puros transfer, amigos, Alexis en el Inter de Milán, y Arnautovic, para donde se fue, al Inter de Milán también, me gusta este Alexis, muertos, dice el objetivo, ah, pero un Alexis 97 gratis, no deja de ser, hay que probarlo, ¿qué más hay de nuevo? un hotel club, ¿qué es esto? Anota cuatro, selección de jugadores transferibles Estas son recompensas para ahora, o para después, recompensas, una para un Ultimate Team del próximo, ah, aquí está, estas ya empiezan, son recompensas para el próximo año Gana el pack, únete al club en Ultimate Team del próximo año, y contiene un pack de tres jugadores especial de cada liga FX El pack de tres jugadores, pero esta es de ahora, hoy no entiendo mucho Acá hay un pick de jugador que no sé si es de ahora, es 82 más, debe ser de ahora Porque es muy alto para que sea la próxima, para el próximo EA Bueno, y vamos a ver, nueva era, desafío nueva era, aquí hay, pack de cinco, cinco más, esto es para ahora También Danato, sí, otro jugador, Arnautovic Otro sobre, dices tú Esta es la pantalla de iniciación diario, vemos que metieron footies, está el bicho Mira, Lewandowski no metieron el footies, o sea, Lewandowski te puede salir el top esta semana Mbappé también te puede salir el top, no te puede salir el footies Di María Bellingham, Turé de nuevo, ojito, Julián de nuevo, que lo quiero Mira, salen varios que yo quiero, por ejemplo, bueno, el bicho, todos lo queremos Pero Di María no me ha salido todavía, Turé tampoco a mí, no tiene popito Julián también lo quiero, no me ha salido, y Joe Gómez también lo quiero, no me ha salido Así que igual va a estar bueno abrir sobres Ya chicos, empezamos el pack opening Primer 10 por 85 del día, a ver si nos salen nuevas cositas Las medias están más bajas, pero hay hartos footies en los sobres Así que de las semanas anteriores, así que vamos a abrir los 10 por 85 que tenemos Vamos con el primero, suerte pupita Un touch, ya, estamos cansados de touch Hurricane, buena media Para hacer luego a Titín Rí Voy a venir con footies atrás Primer sobrecito, a ver si tiene footies Oh, justo el que puso ahí sale mucho footies, a nosotros no sale ninguno Ah, está saliendo mucha más carta ahora igual Pero igual no es barato 10 por 85, lo vamos a dar al tiro Ya, segundo 10 por 85 del día Vamos niñito, poquito Poquito tiene un dolorcito que ya se le pasó Vamos por touch México Palitros Vela Qué mierda está haciendo Córdoba Fantasy No, de verdad, las cartas están muy malas, ya no se pueden sacar grandes medias como antes 10 por 85, amigo Luciano Vamos, vamos Eh, foot Toti Volver a los totis, a sobre No lo tenías Buena Uy, yo lo repetí Están saliendo footies A ver, mira, para ver, no han salido ninguno La suerte La suerte es por 85, lo cuenta Claro, eso, Nachi Lo acabo de leer, o sea, estaba en el mensaje al principio del juego que lo abrimos No sé si te acuerdas, mira, lo voy a mostrar ahora No, fue un largo repetido Mira, ahí me sale el Smolar X El Smolar X fue el único que me salió la semana pasada Y ahora me sale el tiro Y está saliendo Jalan Oro, ¿no? Qué horrible Dale, Luciano 10 por 85 Tu tercera parece, ¿no? Que lo han mandado Dale, ábrelo Suerte Uy, Arela Buenas medidas, sí, para lo que está saliendo Algunos, varios, estaban reclamando que el sobre, la bolsa es muy mala Ah, te tocó el cuarto especial, pero al menos Este sobre te salió bueno Cuarto, ¿cierto? Cuarto 10 por 85 del día Dame suerte, pupito Ah, pucha, puso un 2 por 85 Soy pelotudo Trophy Titans Owen No Lampard Por favor, nada repetido para abrir el 10 por 85 No Abre, Luciano Dale, dale, dale Suerte Te tocó el weinán repetido No Oye, qué malo los 10 por 84 Te tocó el toque Ahí te tuve el wein, ¿qué querías? Problema es que ya sale el oro No sale el tots Malísimos Vamos Cuarto, quinto, 10 por 85 Pupito, dame tu suerte A ver si nos toca algún footy que queremos Quiero un Yaya Touré, algo Alex Valde Por lo menos yo estoy Los 10 por 85 Hasta ahora a mí se me han reciclado Son reciclables los 10 por 85 O sea, el problema es que ya no salvas 3 o 4 tots como antes Salvas 2 o 1 con suerte Dale, suerte, 10 por 85 Qué larga que salga este legua y a los que no les salió leguandoski la semana pasada Igual buena media para reciclar Buenas medias, buenas medias para el 10 por 85 Te sale gratis otro 10 por 85 ahí Con esas medias Ya inicié cuál es Quinto, sexto, 10 por 85 del día Vamos, suerte un poquito Creo que es más footy, no sale nada Argentina Medina, buena media ¿Sabes si han dicho si el mercado de footchamp ser No, no será plataforma con PC Confirmado ya Separados Puta, el sobre y malo Igual yo creo que llego a medio 88 Que es lo que pide el 10 por 85 Bueno, y 4, 92, 91, sí Este se recicla Dale amigo, abre 10 por 85 Este es como tu quinto, ¿no? Quinto del día Suerte Buena media Insisto, me parece que los 10 por 85 Están mejor que los 10 por 84 Por lo que hemos visto y abierto El 10 por 85 se puede reciclar fácilmente Yo lo he podido reciclar todos Al menos Y salvar a una o dos medias Vamos a abrir el sexto Séptimo 10 por 85 Dame tu suerte, guaui Te ve muy completo Ahí Talishka Puede venir el footis atrás Cuando me sale en Río 93 Puta, de nuevo Es bueno que me ha salido dos veces Es el único footis que no me salió la semana pasada Y ahora me sale este Ya, vamos a ver si está reciclable 100% Nos vamos a la web Séptimo 10 por 85 del día Vamos No, bronquio Buena media Mira Messi footis atrás Popito Messi footis Buenas medias Reciclable Nada más Vamos Octavo 10 por 85 del día parece No sé Cargamos footis El último no ha salido ha sido por el han repetido El mismo que le salió a un amigo Ignax de Luciano recién Mala media Mala media así Me huele mal sobre No, Renato Oye, Smolarek Tres veces me ha salido Fue el que más Vamos Ahora sí Décimo 10 por 85 del día Vamos footis No Carlitos Vela A ver si viene Messi atrás Messi atrás Messi atrás Messi atrás No Uy, me das cartas que están saliendo horribles Ya Vamos Dale Pick the footis 94 más Amigo Luciano Lo quieres Si no escondite Dale con todo Suerte, 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 suerte Te va a salir Messi Oh Uh, Ratchford Era verazo de W, amigo Pero lo tienes Dale ahí de los repetidos Dale por Carvajal Si lo quieres Si no tienes lateral derecho Si no te hiciste lloriente Dale Carvajal Buena, buena, buena Salió bien igual Vamos Décimo segundo 10 por 85 del día Vamos que tenemos muchos Otra vez Carlitos Vela Salió como 80 veces Vamos a ir Carlitos Vela y Smolarex Nos salió todos los días Y ahora viene Messi footis No, una mierdi Creo que es el décimo tercer Es por 85 Vamos Ya con 2,97 lo mejor Ya se me nos salga el footis Casemingo Vamos que viene Messi atrás Preparate para gritar Neymar footis Nada de footis nos ha tocado nosotros Solo un Forlán repetido Suerte Luciano Popi, ¿cuánto jugamos a Fortnite? ¿Cuánto quieras? ¿Cuánto podría ser? ¿Un día a la nochecita? Si ¿Mañana? ¿Sábado? Vamos al Daja Sí, vamos a los Tata A la noche volvemos Otro footis Pero repetido No sé qué 10 por cienico es Es como el décimo cuarto Décimo quinto Otro talisca Y hay ni uno más que hacer Así que ahora vamos a empezar a dar esto en el SBC A ver si es algo bueno No, footis Pero repetido Güey, están saliendo lamelas De Road to the finals Horrible 10 por cien, compito Con mi suerte Lautaro Lo tenía Lo tengo guardado Como protegido ¿Puede venir Messi al lado de Lautaro? ¿O Julián? No Bueno Reciclable cien por ciento A ver si va a ser el último 10 por cienico La cuenta principal Claro, hay que esperar que Su listado que nos toque Así es A ver si nos toca Lucio Pero yo creo que Lucio Lo van a guardar para otro Para otra bolsa No me puede salir ese muerto el galeno Concha, le vale Sobre malo Ya chicos Vamos a cerrar el Paco Manning de hoy El directo Con el 30 por 84 En la cuenta secundaria Que Bobito lo tiene guardado Messi, footis Vamos O nos vamos Con el escondite Messi ¿Cómo el escondite Messi? No Estos ganan parece Un regueño ¿A ver algún footis? Vamos a ver el escondite 30 por 84 Este es el sobre de la temporada pasada Este es el sobre de la temporada pasada Mucha media ¿Son cuántas pantallas? 12 Puros oros Puros 84 Y ahora viene la última No, no hay footis Horrible 30 por 84 Horrible Paco Manning de hoy Cero footis Usable No salieron puros repetidos Puros Un insigne Y un Forlán Pero los amigos del Discord Por ahí Salió un Messi, footis Aunque sí Olo Guairán Hay aquí harto de nacer Ya que insigne Así que cerramos el video por hoy Chau chau